Hola, muy buenas. No, no, la verdad es que, bueno, estamos viendo que está siendo una liga muy igualada, todo el mundo se ha reforzado, estamos viendo todos los resultados lo apretados que son y que esperábamos pues esto, un equipo que serio defensivamente, la verdad es que han estado muy ordenadas, apenas encontrabas espacios, sobre todo en primera parte, nos costó un poquito más, pero creo que en la segunda parte se ha visto otro equipo, se ha visto un equipo con mucho potencial ofensivo y que yo estoy contenta, yo estoy contenta con lo que he visto, nos ha faltado el gol, hemos llegado en muchas ocasiones, la verdad que ha salvado una muy clara la portera, ha metido una mano excelente y bueno, hay que seguir trabajando, pero para nada, sabemos que cada partido va a ser una final y así tenemos que salir. Y por prescripción médica, desde luego que nos ha impedido contar con ellas de inicio y así fue, sin más, no tiene nada que ver que hayan estado en el banquillo ahora y el próximo partido puede ser que salgan de titulares. Ahora mismo tenemos que hacer caso a los servicios médicos y bueno, teníamos unas órdenes de parte del servicio médico en cuanto a los minutos que podían jugar estas jugadoras y bueno, así lo hemos hecho. No, nada, la verdad es que estamos generando muchas ocasiones otra vez, creo que bueno, como he dicho antes, ha visto un potencial ofensivo enorme, pero bueno, simplemente falta pues atreverse, atreverse a que cojan esa responsabilidad de chutar a puerta, de, 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 es algo que estamos trabajando mucho desde la temporada pasada ya, el hecho de que se atrevan de chutar a puerta, mucha finalización, mucha, porque el equipo lo necesita y necesita coger esa confianza, ¿no? Pero bueno, al final, al final las que están en el campo son las jugadoras y las que deciden cuándo chutan o cuándo no chutan, ¿no? Intentaremos solventar esto cuanto antes porque si no nos vamos a meter en la dinámica del año pasado y no queremos que suceda así, ¿no? Afortunadamente este año tenemos gente con más gol y creo que va a ser, creo que va a ser más fácil en ese sentido, ¿no? Fácil me refiero en cuanto a solventar este problema, ¿no? Bueno, todos sabemos el potencial de estas jugadoras y que van, jugadoras que van a dar mucho que hablar en esta liga, ¿no? Es el primer partido, apenas habíamos jugado dos partidos amistosos y este es el primer partido de liga y creo que son jugadoras que, como os digo, van a dar mucho que hablar, ¿no? Y en cuanto a Charlin, bueno, ha jugado lo que nos tenía permitido el cuerpo médico y, bueno, le da otro punch, digamos, al equipo, ¿no? En cuanto sale ya al campo, pues parece que todo cambia, ¿no? Todo cambia tanto para el rival como para nosotros, ¿no? Y, bueno, tiene que ser una jugadora importante para nosotros en esta liga, va a ser una jugadora importante en cuanto pueda empezar a tener esos minutos que tiene que tener. Sabemos que viene de esa lesión grave que ha tenido y que tiene que ir poquito a poco ya, pues, teniendo cada vez más minutos, ¿no? Y, bueno, tiene que ser una jugadora importante para nosotros en esta liga, va a ser una jugadora importante en esta liga, va a ser una jugadora importante en esta liga.